¿Qué pasa con el Starco? Hay cosas que deberías saber para entender mejor al Starco. La palabra Starco proviene de los nombres Star y Marco, y es una forma de unir los dos nombres de estos personajes y emparejarlos idílicamente. El Starco fue mencionado por primera vez en el episodio El Señor Candle se preocupa, cuando se menciona que es algo meramente platónico. Desde que saliera el preestreno del primer episodio de la serie en Disney Channel, el fandom de Star vs las Fuerzas del Mal ya los shippeaba con ese término. El primer hito en el Starco fue el episodio Baile de la Luna de Sangre, donde al bailar juntos la luz ilumina su danza, y como según presume la leyenda, que la Luna de Sangre los seleccione, es una marca que unirá sus almas para siempre. Aunque quizá tal unión quedó interrumpida cuando Tom empujó a Marco al piso y suspendió el baile. El Starco ha tenido que pasar por varias pruebas para ir consolidándose. Primero tuvo que enfrentarle en una expectativa que se generó en el romance de Marco y Jackie, donde él era capaz de hacer grandes esfuerzos por ella. Aunque siempre terminaba con una actitud derrotista, hasta después del concierto de Love Sentence, cuando la misma Star logró que consolidaran su noviazgo. Sin embargo, tras ver cómo Star se iba de la Tierra, Marco va a buscarla y quedó atrapado en la batalla contra Toffee. Al regresar a la Tierra, seguía tan fascinado con lo ocurrido en Mewni y con Star, que Jackie terminó dejándolo. ¡Chúpate esa y arco! Se presume que los sentimientos de estar por Marco estaban presentes desde que Toffee lo secuestrara, lo cual parecía quedar confirmado en los pensamientos de ella que escribió en el diario, y que se volvió oficial en el día de la canción, cuando Ruberio dejó expuesta a Star ante todo el reino diciendo sus más íntimos secretos. Los Miumanos hicieron un gran alboroto al enterarse de que Glossary que estaba perdido, y los reyes de Mewni lo ocultaron. Pero no les lanzaron tanta arena como a mí en el grupo oficial de Facebook de este canal. Solo expliqué por qué Star volvió con Tom en 7 datos relevantes. No porque yo lo señale, significa que no quiera el Starco, así que no me lances arena, no sea basura. El Starco pertenece a la misma familia que el Janstar, Startum y Starkey, ships que tienen como personaje principal a la sucesora del reino Butterfly. El Janstar y el Starkey son casi imposibles. El Starco solo es ideal, así que únicamente el Startum es canon. La razón principal es porque Star Butterfly ha retomado su relación con el príncipe del inframundo Lucitor, con quien tenía un pasado interesante y esperó por ella durante más de un año, esforzándose por hacer mejor las cosas con ella. Star asumió que no volvería a ver a Marco y siguió con su vida, dándole una segunda oportunidad a Tom, que no se cansaba de pedirle una. Star creía que Marco estaba bien con Jackie, así que no vio nada malo en hacerlo. Cuando regresó a Mewni, Marco imaginó que tendría la vida resuelta, que sería tratado como miembro de la realeza y Starlo amaría sin reparos, pero ella le había dado una oportunidad nueva a Tom, y como una buena chica, es fiel. Así que si antes le gustabas a alguien y de repente es fría contigo porque ya tiene novio, es porque esa chica respeta su relación, así que no hables mal de esa chica, no seas basura. Si es alguien que vale la pena, más de uno hará su luchita por ella, como hizo Tom. Marco se comportó como un idiota en la tierra, presumiendo algo que nunca fue, y creyendo que Mewni debía ser respetado por todos, cuando en realidad es un don nadie. Para que el Starco pueda prosperar, es necesario que el chico seguridad le ayude a estar con sus proyectos políticos y a descubrir cosas sobre su historia familiar, toda condición de que Tom no haga lo mismo o el Starco se va al traste de nuevo. Marco llegó a Mewni creyendo que todo sería fácil y ahora debe afrontar cosas difíciles. Es su momento de demostrar que quiere estar más de lo que Tom la quiere. Recuerden, para que el Star coce a Canon, debe ser más fuerte que nada, incluso que el es Tarton. Aunque por ahora, Star no desea centrar su vida en el romance. A Star le interesa más lo que ocurrió en el pasado de las Butterfly. Solo digo, si Marco quiere de verdad estar, esperará por ella. ¡Suscríbete al canal!